Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, yo soy Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a acelerar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre, de agosto A mí sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Liputón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa thế pa' estar pa' ser doctora Pero, les gustan los títeres wheel andanomotora Desde quéIDS pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si me permite lo pongo De septiembre hasta agosto De mis cinco gojones Lo que digan tú, amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Te vas a ver, te vas a empujar Y tú te lo quito, tú te lo paras Y tú cómo te vino, la vida hace mal Y tú estás bien suelta, yo te tapar Tú mueves el culo, pero me da Voy a devorarte con mi mal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, en el aire